¡Machachachachachachay! ¡Vámonos a bailar! ¡Qué bonito! ¡Éxitos! ¡Éxitos que llevan al corazón, hermanos! ¡Éxitos con sentimiento! ¡En la voz de Tomasito Pacheco! ¡Y las 36 cuerdas del faraón de la Alfa! ¡Lucio Pacheco! ¡En el bajo electrónico! ¡El doctor profesor Jaimito Joaquín! ¡Y el fotólogo! ¡Mi compadre! ¡Yo sé! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí, seguimos! Puente de Marcará, puente de mi recuerdo Puente de Marcará, puente de mi recuerdo ¡Sí, ya! Donde mi Marcarina llorando sin miedo Donde mi Carhuacina llorando sin miedo ¡Ay, ay, ay, Gabriel! Subí al Guantá, para verlo pasar Subí al Guantá, para verlo pasar A ver que no pasaba, me puse a llorar A ver que no pasaba, me puse a llorar ¡Oye, Chapu! ¡Mateo Palomares! Tomasito Tomás, estamos con la presencia de Mateo Palomares Ahí están las 30 ¡Fue la Chapulí de Verba! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! Seguimos, seguimos, seguimos Puente de Marcará, puente de mi recuerdo Puente de Marcará, puente de mi recuerdo Donde mi Marcarina llorando sin miedo ¡Donde mi Carhuacina llorando sin miedo! ¡Eso! ¡Oye, Vic! Al llegar a recuar me puse a llorar ¡Ay, mi Recuadina se había cansado! ¡Eso! Al llegar a Carhuacin me puse a cantar ¡Ay, mi Carhuacina me puse a cantar ¡Ahora! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vamos a aire con Rosa! ¡Esa! ¡Sí! ¡Ya! ¡Eh! ¡Ahora, ahora sí! ¡Así! ¡Viejo Vicky! ¡Oye, Cami, viejo Vicky! ¡La familia Tupco! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vamos, Lucio! ¡Qué dice! ¡Bailamos, toco, bolito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! 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 Tomasito Pacheco! ¡Y arriba! ¡Dale, dale, dale! ¡Salud, Tomasito! ¡Tomás, salud! ¡Salud, mi Rubén! ¡Salud! ¡No piden las colegialas! ¡No piden las colegialas! ¡Salud, Tupco! ¡Salud! ¡Vamos, gente! ¡Eso! ¡Vamos, regulations! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Salud, Tupco! ¡Salud, Tupco! ¡Salud, Tupco! ¡Salud, Tupco! ¿Quién está? ¿Quién está? ¡Eso! 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 ¡Alecio! ¡Potrito, potrito! ¡Como asito más seco! ¡Oiga! ¿Dónde te raza, Martito? ¡Oiga! ¡Seguimos! ¡Va, Lucio! ¡Eso! 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 ¡Vamos, Bebito! ¡Rompe, bailo! ¡Ey! 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 ¡Vá, Bíase! ¡Rompe, se fueron! ¡Vámonos! ¡Ey! 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 ¡Ola, ola! Seguimos, 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 damasito Aquí estamos Del colegio nos quisimos a Cholita ¡Ay, ya! En los lugares de mis ojos se ha crecido ¡Ey, señor Tavo! Cuando tú fuiste chiquilla, me te hiciste Ahora que eres grandecita, me despliezo No es posible que te alejes de mi lado A pesar que nos amamos con locura Las estrellas y la luna son testigos Son testigos de nuestro angobajero ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! ¡Vamos, Cholita! Pensarás que estoy llorando por tu amor ¡Vamos! No lloro ni tengo penas, soy muy feliz Porque tu hermana también me querés, me vas a hacer Y te quedas, será mejor, me voy con ella Pensaré que estoy llorando por tu alma No lloro ni tengo penas, soy muy feliz Porque tu hermana también me querés, me vas a hacer Y tú te vas, será mejor, me voy con ella Ayer fue la ilusión, hoy es el recuerdo Y mañana quizás solo me olvidó Ayer fue la ilusión, hoy es el recuerdo Y mañana quizás solo me olvidó Seguimos ganando, seguimos ganando Jaime, tu producto ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Qué rico! ¡Así se pasa! ¡Así se vela! Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor Sigue el ritmo, sigue el sabor ¡Sí! ¡Si! 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 ¡Sí! 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 ¡Ah! ¡Vamos Nepocito! ¡Feliz Elemental unfortunately 這! Jajaja ¡Si! 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 ¡Vamos! Muevan la cabeza, muevan la cabeza, muevan la cabeza La cintura, no hay cintura, muévanlo que sea hombre Digo, 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 digo El barra de cujo, mon chapu Suena el coco, el coco, el coco ¡Eso! ¡52 aniversario! ¡Lúcido Paciaco! ¡Seguido momento! ¡Seguido momento! ¡Lúcido Paciaco! ¡Lúcido Paciaco! ¡Állese! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¡Feliz aniversario, Tomasito! ¡Eh! 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 Salud Pedro, siga con la botella por ahí Pasa la botella, pasa con la botella Salud, salud Ay, 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 ay Allá, adiós Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Suave, vamos, suave Vamos a pasito, Lucio Otrita, por dentro, por favor Entra, entra Yo consolado, tomo el camino, le pongo lejos, yo me voy Ay, 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 Dios mío Yo consolado, tomo el camino, le pongo lejos, yo me voy Aventuraré todas mis penas por el defenso de una mujer Aventuraré todas mis penas por el defenso de una mujer Entre mis penas una alegría, junto a mi arpa me pongo a cantar Hasta la cabecera, hasta la cabecera, su canto al escuchar mi triste canción Hasta la cabecera, su canto al escuchar mi triste canción Vamos, Chislario, mamá Por Acomayo, Cusco Agente de Cicuani Uno, Juliaca, Cusco Salud, salud Dale, pues dale Dale, dale un vaso Vamos, Acomayo Acomayo Agente de Juliaca, Puno ¿Dónde está la gente de Cusco? Arriba, Cusco Cuando me vine de esa mi tierra, y siempre me están de no volver Cuando me vine de esa mi tierra, y siempre me están de no volver Hoy te dedico a mi triste canto, tierra querida donde nací Hoy te dedico a mi triste canto, tierra querida donde nací Es un deber sagrado, en que yo me retiro Pero con la condición, ya el cumple la veo ¡Hola! ¡Salud, Hilario! ¡Por Acomayo! ¡Hilario, mamá! ¡Hilario, mamá! ¡Hilario, mamá! ¡Hilario, mamá! ¡No! ¡Hilario, mamá! ¡Hilario! ¡Hilario, for Acomayo! ¡Eso! ¡Así, ay, ay! ¡Tompasito! ¡Guala esto! ¡Galine, Maxi! ¡Eso, sí! ¡Ven a gozar para bailar! ¡Epa! 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 ¡Ruiga! ¡Estamos lloros! ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Tompasito, Pasego! ¡Feliz aniversario! ¡Vamos, chapu! ¡Amencita, Willy! ¡Eh, oh, astrologos! ¡Amencita! ¡Vamos, Chapu that! ¡Vamos, Luchos! ¡El Farahob! ¡Esoyy! ¡Vamos Farahob! ¡Vamos! Piedrita, piedra de río No sirve para cimiento Piedrita, piedra de río No sirve para cimiento Así son mis paisanitas No sirve para matrimonio Así son mis paisanitas No sirve para matrimonio Mañana cuando me vayas No vayas a andar llorando Mañana cuando me vayas No vayas a andar llorando Te subirás sobre una piedra Divisarás a mi camino Te subirás sobre una piedra Divisarás a mi camino Ahora Piedrita, piedra de río No vayas a andar llorando Mañana cuando me vayas a andar llorando Te subirás a andar llorando Te subirás sobre una piedra Divisarás a andar llorando No vayas a andar llorando No vayas a andar llorando La gente de Yurei y Andajes Vamos a un cariño Para bailar y gozar ¡Eso! 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 ¡Hola Lidia! ¿Cómo estás señor Lidia? Lo vamos a curar Y no lo sé ¿Dónde está el loso? ¿Dónde te voy? El osito, el osito ¡Se hizo! ¡El panten! ¡El panten! Oiga, Hilario Hilario, mamá Oiga, viejo Así, así, así Así, así, así me gustó a mí Oiga, salud Salucha, salud, 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 salud ¡Vamos, venido! ¡Bueno! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Wow! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 Hola, mi amor, ¿cómo estás, Lidia? Y la gente, Guánugo Arriba, Guánugo 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 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que, que, que te acarar Que, que, que te acarar Si tu amor no es para mí Por mi amor, ¿qué dice? Que, que, que te acarar Que, que, que te acarar Si tu amor no es para mí Por mi amor, ya está bien ¿Dónde estás, Bancay? A Bancay, Piquisique Ahí está la niña Abacay Eso, 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 eso Y ahora Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Siga, 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 siga Tú sabes, tú sabes Vamos a bateo, vamos a bateo Vamos a callaguayo Vamos a callaguayo Vamos a guardar Dime Barreto Callaguayo El que canta, el que toca Él le encanta Yo no soy tan garibaldi Para tocar El que canta, el que toca Él le encanta Yo no soy tan garibaldi Para tocar Y la gente de Santa Cruz Lilla, mamá La gente de Pacho Arriba Pacho Arriba Santa Cruz Ahí está la gente de Santa Cruz Cielo Arriba Santa Cruz El que canta, el que toca Él le encanta Yo no soy tan garibaldi Para tocar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El que canta, el que toca Él le encanta Yo no soy tan garibaldi Para que no es tan garibaldi Para que no es tan garibaldi ¡Eso! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Hola! ¡Salud, jalud! ¡Viene, viene! ¡Baby Lu! ¡Ahí está! ¿Dónde está el amorcito? ¿Dónde está el amorcito? ¡Dónde está el amorcito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi hermano! ¡Gracias!